A veces un pasatiempo puede convertirse en una obsesión y a veces una obsesión puede convertirse en algo asombroso. Desde sus sótanos y garages, estos extraordinarios genios nos darán toda la inspiración que necesitamos para poner en marcha nuestro próximo proyecto. Así es. Todo es posible si te lo propones. Sí, al parecer podemos lograr cosas increíbles con trabajo duro y dedicación. Y estos increíbles inventores son la prueba viviente de Yogo. Desde el niño de 14 años que se convirtió en la persona más joven en la Tierra en construir un reactor nuclear. Hasta el tipo que hizo su propia isla tropical paradisíaca con botellas de plástico. Estos son 15 inventos caseros hechos por auténticos genios. Traje del Dr. Octopus en la vida real Este gran fan de Spider-Man consiguió su propio traje del Dr. Octopus todo gracias a la generosidad del millonario de bitcoins más joven del mundo, Eric Finman. ¿Qué momento para estar vivo? Sí, este amante de los cómics se convirtió en el propietario de este increíble prótesis de cuatro brazos después de que Finman se enterara de sus síntomas de hipermovilidad. El proceso de diseño y fabricación tomó al equipo de Finman alrededor de seis meses en completarse, pero estoy seguro de que al final valió la pena ver la sonrisa en la cara de este niño. Usando impresión 3D, el millonario de bitcoins creó cuatro tentáculos flexibles impulsados por ocho servomotores. Una batería de motocicleta de litio de cuatro celdas mantiene todo funcionando y lo más importante de todo el traje es agradable y liviano con solo 5.6 kilos de peso. Sí, Eric Finman, quien comenzó a invertir en criptomonedas cuando tenía solo 12 años después de haber heredado mil dólares de su abuela, ahora tiene alrededor de tres millones de dólares. Nos alegra que este adolescente tan brillante esté usando su dinero para el bien, en lugar de usarlo para el mal. Afortunadamente, eso es algo que él y el personaje de cómic, el Dr. Octopus, no tienen en común. Número 14 Un Lamborghini casero ¿Alguna vez han deseado tener su propio automóvil deportivo de lujo? Sabemos que sí. Cuando Ken Imhoff vio un Lamborghini Countach por primera vez, se enamoró de inmediato, pero como la mayoría de la gente, el precio astronómico significaba que poseer este increíble automóvil estaba fuera de su alcance. En lugar de renunciar a sus sueños de conducir un Lamborghini algún día, Imhoff decidió usar su creatividad. Así es, este mecánico decidió construir uno para sí mismo desde cero en su sótano. Había estado trabajando en talleres mecánicos desde que tenía 16 años, por lo que sabía un par de cosas sobre automóviles y decidió que intentaría construir su propio Lamborghini desde la comodidad de su propia casa. ¿Qué tan difícil podía ser? Bueno, este proyecto épico le llevó a Imhoff un total de 17 años y mucha sangre, sudor y lágrimas. Todo desde el marco hasta los paneles de la carrocería se hicieron completamente a medida y se tuvo en cuenta cada pequeño detalle. Desde el chasis tubular, del bastidor espacial hasta el motor Ford 351 Cleveland V8, Imhoff había creado la réplica perfecta de un Lamborghini. Sin embargo, había un pequeño problema, sacar el vehículo del sótano. Sí, Imhoff tuvo que hacer un agujero gigante en su casa solo para sacar esta belleza a la carretera. Eso es a lo que llamamos dedicación. Número 13 La revolución nuclear de Taylor Wilson Taylor Wilson, un joven de 14 años de Arkansas, Estados Unidos, sorprendió a toda la comunidad científica cuando se convirtió en la persona más joven del mundo en construir un reactor de fusión nuclear totalmente funcional. De hecho, es una de las 32 personas en el planeta que construyeron un reactor de fusión nuclear de bricolage en casa por sí mismos. No está mal para ser un niño, ¿verdad? Taylor Wilson se inspiró para construir este increíble artilugio cuando se enteró de lo caro que era para las personas recibir tratamientos de medicina nuclear tras el diagnóstico de cáncer de su abuela. Usando su garage como laboratorio, Wilson se convirtió en una de las únicas personas en la Tierra en tener tecnología nuclear al alcance de su mano, a pesar de ser solo un adolescente. Sí, mientras que la mayoría de los adolescentes están ocupados obsesionados con su programa de televisión o banda favorita, Taylor Wilson estaba obsesionado con las reacciones nucleares. Con el tiempo, sus inventos atraerían la atención del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Energía cuando pasó a su próximo proyecto inventar un sistema que pudiera detectar armas en contenedores de envío que ingresarán a los Estados Unidos. No hay dudas al respecto, este niño es un verdadero genio. Número 12 La isla de Richard Sowa Con más de 6.000 millones de toneladas de plástico creadas en las últimas décadas, es una locura pensar que solo reciclamos un diminuto 9% de los desechos que producimos. Pero afortunadamente hay personas como el artista británico Richard Sowa que ha ideado una forma ingeniosa de reutilizar plástico viejo. Sí, Sowa vive en su propia isla hecha completamente de botellas de plástico. Y vivir en una isla flotante hecha de basura no es tan malo como parece, de hecho tiene su propio jacuzzi, internet, aire acondicionado, una terraza en la azotea e incluso un ferry para 8 personas para transportarlas hacia y desde la isla. Impresionante, ¿verdad? Ubicado cerca de la isla mexicana de Isla Mujeres, se puede mover de un lugar a otro y es bastante autosuficiente ya que cuenta con su propio huerto y paneles solares. Sin alquiler y sin facturas, ese es el sueño de cualquier persona. La isla de 743 metros cuadrados está hecha de 100.000 botellas de plástico que flotan dentro de redes de pesca y se mantienen unidas por raíces de manglares que crecen entre los espacios. Cuéntenos amigos, ¿creen que podrían vivir en este paraíso de plástico flotante? Háganos saber lo que piensan en los comentarios. El Martillo de Thor El ingeniero eléctrico, Alan Pan, ha logrado lo imposible y ha construido su propio Martillo de Thor. Sí, al igual que el artefacto legendario de los cómics, solo dos dignos pueden levantar este martillo súper pesado. Este Mjöldner de la vida real fue creado usando electroimanes y un escáner de huellas dactilares y solo Alan Pan sabe cómo manejarlo. Hecho de un electroimán transformador de microondas, el martillo tiene una fuerza electromagnética tan fuerte que cuando se coloca sobre una superficie metálica es imposible levantarlo. Sin embargo, en el mango hay un sensor táctil capacitivo que enciende y apaga los imanes. El sensor está vinculado a la huella digital de Pan, lo que le permite levantar el martillo de Thor para sorpresa y confusión de todos los que lo rodean. Es como la broma más nerd de la historia. Un video en el canal de YouTube de Pan que se llama Suficientemente Avanzado se lo puede ver engañando a los transeúntes que intentan levantar el martillo. Ha recibido más de 37 millones de vistas en internet y sigue contando. Debe ser agradable ser el dios del trueno en la vida real, aunque solo sea por unos segundos. Número 10 Submarinos de bricolage En 2018, la científica Jane Stomnisky dejó su doctorado en biología marina para perseguir su pasión por los submarinos y nunca miró hacia atrás. Sí, Stomnisky ha estado recolectando sumergibles viejos y renovándolos durante años, todo en nombre de difundir su entusiasmo por la exploración submarina. De hecho, incluso fundó el proyecto Community Submersibles en los Estados Unidos para que otras personas pudieran sentir la misma emoción y euforia de estar bajo el agua que ella. Jane afirma que ha pasado un total de horas de un año entero bajo el agua en un submarino y todavía quiere sumar más. Describiéndolo como pura magia, Stomnisky ha pasado más de 9000 horas en sus submarinos y dice que podría vivir allí para siempre. Su misión es enseñar a otras personas cómo operar los submarinos que ha construido con sus propias manos, incluido un submarino amarillo llamado Fangtut y otro llamado Notiluca. Pueden alcanzar hasta 9 metros de profundidad y pueden soportar 30 minutos de aire antes de volver a subir a la superficie. Cuéntenos qué piensan ustedes, ¿darían un paseo en un submarino de bricolage? Háganos saberlo en los comentarios a continuación. Número 9 Un chico construye su propio camión Tesla Muy bien, es posible que hayan visto un adelanto del épico Cybertruck de Elon Musk que saldrá al mercado a fines de 2021, pero un experto en automóviles decidió que no podía esperar tanto y construyó uno el mismo, desde cero. Sí, la empresa Bosnia Stark Solutions, dirigida por Igor Kreksic, pasó 8 meses desmontando un Ford Raptor F-150 y convirtiéndola en una réplica cercana del tan esperado Cybertruck. Completo con bordes irregulares y cuerpo futurista, este Cybertruck falso se ve exactamente como el real. Sin embargo, hay una gran diferencia. Este camión impostor funciona con gasolina, mientras que el Tesla Cybertruck será completamente eléctrico. Cuando condujeron este impresionante modelo por las carreteras de la localidad de Mostar, en Bosnia, consiguieron una gran reacción del público. Algunas personas pensaron que era el verdadero que provenía de una fábrica local de Tesla, mientras que otras no tenían idea de lo que era el Cybertruck y asumieron que habían construido un tanque blindado. ¿Se consideran fanáticos de este elegante vehículo futurista? Háganoslo saber en los comentarios. Reactor en el patio trasero de Richard Hull Richard Hull tenía un pasatiempo muy extraño. Le gustaba construir transformadores eléctricos que pudieran producir millones de voltios, todo desde la comodidad de su garage. Sí, algunas personas pasan su tiempo libre en el gimnasio o viendo películas, pero a este tipo le encantaba construir bobinas Tesla. Fue Samor por construir estos artilugios espectaculares lo que lo llevó a llevar su pasatiempo al siguiente nivel en 1997, cuando se embarcó en su proyecto más grande de todos los tiempos. Construir un reactor de fusión nuclear en su garage. Todo lo que necesitaba eran 40.000 voltios y una esfera de 15 centímetros y todo estaba listo. Al obtener un viejo transformador de rayos X de dentista para usar como batería y una esfera barata de acero inoxidable, Hull construyó este dispositivo extraordinario en casa, creando un campo eléctrico tan poderoso que podría acelerar los iones de deuterio con tanta fuerza que se llegaban a fusionar. Después de medio año de jugar con este dispositivo alucinante, había aprovechado el fusor para que se pudieran ver rayos de plasma violeta brillando en el centro de la esfera, también conocido como modo estrella. Sí, en un periodo de tiempo relativamente corto y con pocos recursos, este fusor había logrado lo increíble. Este reactor en su patio trasero estaba fuera de este mundo. No nos atrevemos a preguntar cuál fue su próximo proyecto. Mini lanzallamas Sí, este tiene que ser uno de los objetivos más geniales de todos los tiempos. Ahora bien, no se equivoquen, este increíble dispositivo no es un juguete aunque es muy divertido. Con el Piro Mini Fire Shooter puedes disparar bolas de fuego directamente desde tu muñeca. Así es, puedes tener tu propio superpoder, todo gracias a este artilugio milagroso. Incluso viene con un modo de ráfaga especial que te permite disparar dos bolas de fuego simultáneamente. Simplemente coloquen este dispositivo pirotécnico de alta gama en su muñeca y el control inalámbrico le permitirá disparar bolas de fuego que pueden viajar hasta casi 3 metros. Viene con suficientes municiones para cientos de disparos y la batería se puede cargar mediante un puerto USB. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El Piro Mini Fire Shooter viene con algunas reglas y regulaciones. En primer lugar, debes tener más de 18 años para usar este dispositivo y también debes ver un video de seguridad completo antes de poder usarlo. Vamos, la seguridad es lo primero amigos. Especialmente cuando juegas con fuego. No queremos que nadie se queme, ¿verdad? Maleta montable Si alguna vez han tenido prisa por llegar al aeropuerto, tenemos la sensación de que apreciarán este increíble invento. Sí, a un agricultor chino llamado He Liang. Se le ocurrió esta genial idea cuando olvidó su equipaje, camino al aeropuerto para tomar un vuelo y ha pasado 10 años desarrollando el producto final. Así es, este scooter motorizado está a punto de cambiar sus vacaciones para siempre. También conocido como la maleta montable, este ingenioso dispositivo puede transportar hasta dos pasajeros, cubrir distancias de hasta 60 kilómetros e incluso transitar por la calle a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora con suficiente espacio para cargar toda su ropa y sus pertenencias. Está alimentado por una batería de litio recargable y cuando está vacío pesa solo 7 kilos. Con dos ruedas pequeñas en la parte trasera y una en la parte delantera, la maleta también viene con su propio sistema GPS incorporado. No solo eso, sino que debido a que es 100% eléctrico también tiene cero emisiones. Así es, esta maleta para montar también es ecológica, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Alguna vez viajarían en uno de estos scooters al aeropuerto? Háganoslo saber en la sección de comentarios a continuación. Número 5 Helicóptero casero Esto es a lo que llamamos un megaproyecto. El ingeniero y entusiasta de los helicópteros Cameron Carter pasó unos increíbles 12 años creando su propio helicóptero desde cero. Sí, solo un genio podría crear su propia máquina voladora y eso es exactamente lo que hizo Carter. El neozelandés sorprendió a todos cuando aceleró el motor B4 de este helicóptero casero y despegó. Con un motor de 1.600 centímetros cúbicos de dos tiempos que tiene 140 caballos de fuerza en el volante, Carter había pensado en todo. Pero no fue fácil y hubo muchos desafíos que tuvo que superar, incluyendo averiguar cómo arreglar la presión del radiador, el sifón térmico y el sobrecalentamiento. Sí, resulta que construir un helicóptero desde cero no es tan fácil como parece, lo que hace que esta extraordinaria hazaña de la ingeniería sea aún más impresionante. Sin embargo, hubo algunas personas a las que les preocupaba este helicóptero de bricolage, más precisamente a la gente de la Autoridad de Aviación Civil quienes le aconsejaron enérgicamente que no siguiera volando este artilugio de metal gigante. Bueno, creo que puedo entender un poco el punto. Zapatos de Magneto en la vida real ¿Alguna vez han deseado tener superpoderes? Bueno, este loco inventor construyó un dispositivo que le permitiría ser como un superhéroe de cómics, más precisamente Magneto. Sí, este personaje de X-Men es famoso por sus habilidades para mover metal usando solo su mente y al plomero Colin Furze se le ocurrió una forma ingeniosa de recrear este superpoder en la vida real. Estos zapatos magnéticos épicos son tan fuertes que puedes caminar boca abajo en el techo mientras los usas y Furze sueña con algún día desarrollar su invento para que puedas escalar rascacielos con ellos. Usó potentes partes de microondas y una batería de automóvil para construir este dispositivo futurista injertando un transformador en una placa en forma de zapato a la que puede sujetar sus pies. El flujo de electricidad se controla mediante interruptores en las correas lo que permite caminar por el techo y ese no es el único artilugio de superhéroe que Furze ha construido en casa. Sí, este plomero británico también ha construido un par de garras de Wolverine con cuchillas de acero inoxidable de 30 centímetros. Wow, no estamos tan seguros de que el acero sea un sustituto de la de Amantium, pero suponemos que tienes que trabajar con lo que tienes. Número 3 Ametralladora con banda de goma Los juegos, a medida que fue pasando el tiempo, se han vuelto cada vez más peligrosos. Sí, este equipo de estudiantes ucranianos inventó un arma con la que podrías divertirte. Estamos hablando de la Rubber Band Machine Gun, una ametralladora completamente automática hecha de madera contrachapada de abedul y que funciona con un pequeño motor de batería AA. Sostiene hasta 672 bandas de goma a la vez y puede disparar 200 rondas por minuto. Afortunadamente, la peor lesión que puedes causar con esta pistola casera es algunos moretones. La compañía describe su loco invento como una fuerza destructiva y afirma que se acerca al apocalipsis de la goma elástica. Y de hecho, construyó el dispositivo de acuerdo con el principio oficial de la ametralladora Gatling. Incluso puedes conseguir este aterrador juguete con un diseño de camuflaje. No sé ustedes amigos, pero yo tengo la sensación de que este juguete terminará con lágrimas. Esperemos que no. Número 2 El mejor Rube Goldberg del mundo. Creado por la empresa letona Scandiweb, este espectacular objeto ha batido el récord mundial de ser la máquina de Rube Goldberg más grande jamás construida con unos increíbles 412 pasos. Pero entonces, ¿qué es exactamente una máquina Rube Goldberg? Bueno, es un dispositivo que crea un efecto dominó utilizando múltiples objetos para llegar a su destino final. Si alguna vez han jugado al juego Mousetrap, entonces saben de lo que estamos hablando. Este Rube Goldberg en particular se construyó en honor a la ceremonia de las luces de navidad en la capital letona de Riga e incluyó cientos de piezas desde ruedas y palancas, ventiladores e incluso una máquina de café. El paso final fue un ingenioso medidor de sonido que requiere de los gritos y aplausos de la audiencia para activarlo. Se necesitaron casi 50 personas para construirlo y dos meses completos para organizarse. El resultado final, un hermoso árbol de navidad iluminado en lo que realmente es la época más maravillosa del año. Montaña rusa casera. Las vacaciones de verano son geniales, o al menos lo son para un par de semanas y luego empezamos a aburrirnos. Sí, sin nada que hacer durante sus vacaciones de verano, este adolescente súper inteligente se embarcó en un proyecto épico que fue tan asombroso que en realidad hizo llorar a sus padres. Eso habla de padres orgullosos. Seamos realistas, probablemente ustedes también estarían orgullosos si su hijo construyera su propia montaña rusa. Logan Moore, de 16 años, creó esta excepcional montaña rusa de madera después de inspirarse con algunos trozos de madera y tuberías que había en su patio trasero en Kentucky, Estados Unidos. Sí, mientras otros adolescentes jugaban videojuegos y navegaban por la web, Moore en realidad estaba construyendo una megaestructura en su jardín. Le tomó dos meses terminar la montaña rusa para una sola persona y a menudo pasaba 15 horas al día trabajando en el paseo de madera. Su punto más alto mide 2.6 metros, tiene una velocidad máxima de 21 kilómetros por hora y es arrastrado por un cabrestante motorizado alimentado por una batería de automóvil. Logan dijo a los periodistas que había tomado una clase de carpintería en la escuela y de inmediato se enamoró de ella. Apuesto a que incluso a sus maestros les costaría construir esta fenomenal montaña rusa casera. Estos increíbles inventos caseros fueron creados por verdaderos genios, pero ¿cuál de todos estos inventos asombrosos fue su favorito? Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima.